Las ciruelas sí que es verdad que son especialmente buenas, no tanto como el kiwi, que se le ponen un pedestal para ir al baño por la mañana, pero las ciruelas tienen un nutriente que verdaderamente ayuda a la hora de ir al baño, es un ingrediente activo que sí que ayuda a la hora de ir al baño, en comparación con otras frutas, fuera de lo que contengan fibra. Siempre va a ser mucho mejor que cuando vayamos a consumir frutas, las consumamos frescas, no deshidratadas, para que no se concentren tanto los azúcares, pero son una buena opción. En esto de ir al baño, qué historias hay. Guau, flipas, yo subí a Instagram lo de que el kiwi no es ningún milagro contra el estreñimiento. Ya, pero igual a ti también tus clientes te cuentan trucos, ¿no? Y te dicen, no, pues yo lo hago así o yo lo hago asado. O sea, yo soy de la opinión que si algo te sirve, me da igual por qué, pero tú hazlo. O sea, no pasa nada. Sí, si no es malo, claro. Si no es malo, efectivamente. O sea, porque claro, a la hora de ir al baño también hay un punto, no te voy a decir psicológico, pero un poquito sí. Entonces, pero, quiero decir, no hay ninguna razón nutricional que empodere al kiwi sobre otra fruta. Tiene una fibra parecida a cualquier otra pieza de fruta. Pero hay gente que es como, sin el kiwi, vamos, yo tengo gente en mi cuadrilla, sin el kiwi, no, no puedo. O de hecho, ¿el kiwi es buena opción? Sí, pero no es mejor opción que otra fruta. Ya. Oye, mira, había pensado, Gaby, esto, lo chivatito, que ahora está con el color que os gusta a ti, va para adentro, todo para adentro. Que había pensado que íbamos a saltear las setas, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer es guisarlas. Las podemos guisar. Vamos a pegarle un corte, le vamos a hacer cuadraditos. Y lo vamos a guisar un guiso otoñal, daditos. Luego también hay otros grandes mitos a la hora de, por ejemplo, me pasa mucho en la consulta, gente que dice, ¡Uf! A mí me cuesta muchísimo ir al baño, yo no voy todos los días. Es que no hace falta ir todos los días al baño. Es un problema que en la consulta te encuentras todos los días, estoy seguro. Hombre, pues sí. Todos los días, ¿no? Es una conversación. Y yo te digo que te vas de vacaciones y es una conversación que entre amigas sale. Ya, ya, porque el otro día dijiste... En plan, ¿ha sido o no ha sido? O sea, es una conversación... Ya, a mí me da mucha envidia. Tengo, por ejemplo, un amigo que come y en menos de 10 minutos está en el baño. Pero eso no es lo que ha comido, ¿eh? Otro que puede ir cuatro veces al día. Y yo, que voy a estar tres días sin ir, yo creo que una vez que paso, yo siempre digo, una vez que paso el aero al aeropuerto, yo creo que me cierran atrás. O sea, sí. Claro, hay un estreñimiento más psicológico. Me hizo gracia, porque el otro día comentaste que preguntabas cuántas veces hacías pis y cómo. Claro, claro, es que es súper importante. No solo cuántas veces, sino cómo. Cómo. O sea, yo creo que la gente se preocupa mucho de cuántas veces y en realidad una cosa que es mucho más interesante o que nos aporta una información más, sí, bueno, pues al final más decisiva es cómo. O sea, es decir, hay una cosa que se llama la escala de Bristol y es importante, bueno, pues que ir sin esfuerzo, sin dolor, que tenga cierta consistencia. Exacto. Entonces, por ejemplo, lo que te digo, o sea, tú, ¿está dentro de la normalidad ir varias veces al día o ir tres veces a la semana? Siempre y cuando, lo que te digo, esté bien. Y el pichote cuanto más. Pero la gente se agobia muchísimo con el tema de ir al baño y a veces entran en un bucle, una especie como de círculo vicioso en el que tomo un montón de mejunjes, pastillas, cosas naturales de herboristería para favorecer ir al baño y a veces puede ser contraproducente. Un exceso de fibra, por ejemplo, si te pones tibio a pastillas de estas de fibra, te puede producir estreñimiento. Entonces, cosas que son importantes para que la gente sepa, sobre todo si pensáis que tenéis problemas para ir al baño, lo más importante es el movimiento, o sea, el estar en vertical y en movimiento, eso ayuda muchísimo. Evitar el sedentarismo. En todos, pone. En todos. Evitar el sedentarismo. ¿Qué es eso? El sofá. Cualquier examen de la carrera, tú pones evitar el sedentarismo y aciertas. Aciertas, porque viene bien para todo. Sin palabra clave, ¿no? Ahí está. Luego, la otra que se super... Instituciones pertinentes. Eso es. Eso es. Vitamina K es una que mola mucho. ¿Te gusta vitamina K? Sí. La D también te suele gustar mucho cuando hablo de ella. La D es la del sol. La del sol. Bueno, luego también es muy importante, aparte del consumo de agua, no abusar del consumo de alimentos que tengan mucha cantidad, por ejemplo, de sodio, que puede producir esa retención de líquidos, que también puede verse involucrada en el estreñimiento. Por supuesto, hacer un buen consumo de frutas. Tres frutas al día y dos raciones de verdura aseguran una cantidad de fibra suficiente a lo largo del día. Y una cosa que siempre digo, que a la gente le hace gracia, pero no perder nunca el tren, o sea, la llamada. Cuando sientas la llamada, hay que ir. Por mucho calcio que tomes, si no tienes quien abra el hueso, no entra el calcio. ¿Y músculo deshidratado? ¿Muerto? Ahora es muerto, antes se ha lesionado. Lesionado.